Estamos en el Tleidosh, que es uno de los lugares que más STC tiene de PA18 Miren los trenes de PA18 doblados ahí, eso es muy difícil de ver Y acá fíjate que atrás tuyo hay uno quebrado Ahí, la cabana Pisos para los 18 ya cortados a láser Estabilizadores comidos porosos Pumas Recontratando el clima Este es uno de los negocios más cool Acá está Aircraft Plus y Studart, son como los que más cosas venden Studart, está más basado en lo que es la aviación STOL Lo que es la aviación de Alaska, así que venga, vamos a ver Esto es un fuselaje para muertos, usted hay 18 customizados, digamos Tiene un montón de mejoras Por ejemplo, los refuerzos estos que están pintados en amarillo El soporte para el cinturón de seguridad Este refuerzo, el segundo nivel que no lo tienen los vuestros El piso está elevado Entonces estos amarillos son todos refuerzos que no tiene el modelo anterior En el show estuvimos viendo cosas usadas Ahora estamos en Studart Yo vine acá hace dos años y esta parte no existía Hay un montón de cosas usadas en venta Como por ejemplo, no sé, frenos de P18 con freno de mano Este juego de Cali pero vale 1200 dólares No está barato pero tampoco está caro, está la mitad de lo que vale nuevo Puntas de eje, bombas de freno de P18, 550 dólares Convertor de P18, ay me lo llevaría a mi casa Vamos a ir viendo Vengan Horquillas de pipa Tuedas de cola, llantas, una suspensión ACNE para P18 Bob nos va a matar, tendríamos que estar ya en su casa Ya estamos en Ancora, hecha 3 horas y media de distancia Pero bueno, apareció la posibilidad de ver todo esto y no tenemos la chance de verlo todos los días Un comando de P18 alivianado Superficie de comando este a 12 25 dólares la tulipa Mirá, Luquita, ¿te acordás cuando me partiste la tulipa de esta contra la puerta del hangar? 25 dólares No sé cuánto la pagaste pero te salió más caro Techo para P18 de plástico ¿Por qué no te llevas este? Cinturones de seguridad usados ¿Quién buscaba cinturones de seguridad usados? Acá era 35 dólares ¿Quieres que le conviene comprárselo? Mirá Cinturones de seguridad 50 dólares Los dos me los llevo yo Estos me los llevo yo No seas p***o, dale Tomá, esto te lo vas a llevar vos ¿Cómo te encuentro cosas, Pablito? Estás haciendo gastar un montón de plata, güey Estoy haciendo ras un montón de plata Mini tornillos, mini remaches 20 dólares, 5 dólares 6 dólares, 6 dólares Estas bolsitas de 6 dólares de tornillo inoxidable Bueno, nos estamos yendo de Studarts Nuestra última parada En la cual estuvimos comprando unas partes para nuestros aviones Y ahora tenemos 3 horas y media más o menos de manejo Hasta el centro de Alaska casi Que es la casa de Bob, de Bob Breeden Que nos está esperando Hoy vamos a hacer noche con él Cocinó un halibú Googleen qué es Yo no la tengo muy clara realmente lo que es Pero bueno, nos vamos a quedar a dormir con él Y mañana vamos a ir a volar Y pasado tenemos que volver a Palmer Que tenemos una reunión con los dueños de Airframes Alaska Y de Bushwills Tenemos el mar a la derecha Ahí está Pablito manejando acá Pablito se cansó de manejar y me mandó al volante de nuevo Y te equivocaste Ni bien arrancaste No, no, no Acá vamos a contar cómo es la movida Como nosotros no conocemos Hay un navegador que es el que lleva el celular Y el mapa Y hay un conductor Cambiamos Me tocó manejar a mí Pero el navegador está Haciendo un unboxing Abriendo sus micrófonos nuevos Así que Vamos a comer algo acá ¿Qué hay típico acá en Alaska? Vos que ya estuviste Hay oso Hay ¿Se puede comer tipo el jamón? Sí, claro No sé, vamos a ver A ver si acá no tengo ni idea ¿Se puede comer un platito? Lo voy a intentar Luego de una merecida parada Nuestro viaje continuó maravillándonos Con un paisaje nevado del inhóspito A pesar de que la primavera en Alaska Ya estaba avanzada Llegamos a lo de Bob con la última luz del día Derecho a disfrutar del Hollywood Nos despertamos en un lugar único Rodeado de un espeso bosque Enmarcado en un increíble cordón montañoso Salimos a caminar por el extenso terreno de la casa Sin poder contener mucho nuestra alegría Al ver el día que teníamos por delante Pizadas de alce Esto es un paso De aquí a aquí De aquí a aquí Y este es el otro lado Los brazos son así altos El brazo Es enorme Eso que vimos recién son pisadas de alce Acá es el alce, se llama moose Y las piernas son muy largas Son animales muy altos La separación de una pisada Desde ahí que está esa pisada Hasta acá que está la otra Ese largo es una pisada de alce Si ustedes quisieran caminar un poco más Podemos caminar un poco más Podemos caminar un poco Y volver al otro lado del camino Acabamos de caminar por el bosque Acá estamos viendo Una de las pistas Que es un bowl Es increíble Caminamos la pista en forma de bowl Parecía un mini ramp de skate Mientras nos preparábamos para la mejor parte Un vuelo en su carbon cap Es un color blu 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 Es muy cool Porque estamos en un espacio Que no hay buena snow Para skiflying Porque el snow Se ha perdido La estructura La estructura De los cristales Es una sola Y no es tan bueno Para skis Y Se puede caer en la pierna O sea O sea No hay buena Y el snow Es todavía no hay No hay ni No hay ni No hay ni No hay ni Increíble 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 No hay ni No hay ni Bueno, contame tus sensaciones La primera vez que me subo Voy a ir directamente a aterrizar en un lago Con floats Es una experiencia de otro mundo ¿Estás contento? Y en Alaska Y con Bob Y con Bob, líder Luego de un cortísimo despegue Pusimos la prueba hacia el río Kenai Se suponía que iba a ser un vuelo corto Pero cuando empezamos a acuatizar en cada lugar que se presentaba la oportunidad Nos dimos cuenta de que Gumi y Keke Si van a tener que armar de paciencia Algunos lagos aún estaban semi congelados Y presentaban un riesgo para acuatizar con floats Así que nos dedicamos a buscar el lugar perfecto para estirar un poco las piernas Y sacar unas buenas fotos ¡Suscríbete al canal! 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 Bob me está llevando a volar en el Carbon Camp Vamos a ir a un lago, a aterrizar a un lago Así que nos vemos en un ratito ¿Cómo se hace? 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 Pintos Pintos Bob ahí está drenando el agua de los floats Sí? Y me estaba mostrando que sale con color rosa Porque tiene anticongelante Para que no se congela y no dañe los flotadores adentro Porque acá cuando hace frío hace mucho frío Si, ¿es un poco diferente con el Gap Sealed aquí? Sí, me da más poder ¡Como! All right, yo estoy listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cólo list! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que volamos, lo que aterrizamos, nada, tremendo, 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 estoy como extasiado Bob me quiere prestar el avión que voló nada más que él y su hijo, Bob y Bob volaron ese avión nada más ¿Qué te parece? Una locura, nunca me lo hubiese imaginado Es un avión que ganó casi 14 veces el store de Valdez, es como mucho, ¿no? El avión se veía increíble, apenas se movía por la brisa Más allá del respeto y la responsabilidad por usar un bien tan preciado para Bob y su hijo Bob, mi decisión ya estaba tomada Una vez que me senté en el interior, mi cabeza se encontrara en una emoción que no le puedo poner palabras Ese avión había ganado tantas competencias STOL que me sentía como usando los botines de Messi o a punto de conducir la Ferrari de Schumacher Nunca me había imaginado poder experimentar algo así En ese momento sentí una alegría, un reconocimiento, una confianza que no sé cómo agradecer No era otro cap, era el cap más legendario de todos Lo había visto en muchos videos con su diseño anterior blanco y naranja ¿Recordaba los videos de Bob entrenando con Bobby para el STOL de Valdez? ¿Los videos de Bobby volando con Paul Uchenbauer? Estaba viviendo un sueño realmente Estaba viviendo un sueño que no puedo expresar Si, ¿verdad? Se llama. ¿Por qué? Estoy molesto Te molesto Gracias Gracias David Gracias Dene Acabamos de vivir un día inolvidable. Ayer llegamos a la casa de Bob Breeden, en el medio de Alaska, un secret spot que él tiene, que no quiere mostrar, y lo vamos a respetar, no vamos a decir dónde es, porque está buenísimo el lugar, tiene dos pistas, tiene sus aviones, nos esperó con una comida que se llama Hollywood, que es un pez que cocinaron. Nos trataron de primera, hoy salimos a volar en un carbon cap con flotadores, nos llevaron a pasear, primero fue Pablito, después fui yo, unos aterrizajes, unas cosas espectaculares, y para cerrar el día me prestó el PA-18 con el que él y su hijo ganaron el Valdés como 14 veces. Nos enseñó un par de trucos muy piolas para generar mejor performance en los aviones, nada, creo que es uno de los mejores días que han pasado desde que llegamos, y bueno, con un montón de sensaciones, de vivencias, de aprendizajes, súper súper agradecido a Bob, a Gumi que estaba acá con nosotros también, que es de Islandia, la verdad que increíble, un día va a ser difícil de mejorar.